en billboard es como creer en santa claus esta altura un viejo ya un rapero lo dice hola que tal mis amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal señores hoy les estaré hablando sobre los billboard y la lista de los 50 mejores raperos según billboard pero antes de todo quiero que te suscribas a este canal y le dé like a este contenido bueno ya empezamos en el día de ayer se armó un revuelo en las redes sociales luego de que los billboard que tiraran un listado sobre los 50 mejores raperos en la historia de toda latinoamérica una lista que causó muchas inconformidades entre los artistas que si se consideran rapero muchas personas protectaron ya que no consideran a residente como rapero y fue la persona número uno en este top lo que llevó a muchas personas a criticar las señores molusco tv chente entre otras personas dieron su opinión sobre quiénes podrían estar en la lista o quiénes podrían estar en los primeros puestos de la lista cancel vero que es considerado como uno de los raperos más duros de toda latinoamérica a pesar de que ya no está vivo en estos momentos se encuentra en el puesto 19 en esta lista lo que la hace un poco cuestionable señores aldo el aldeano ni siquiera está en la lista quien también es considerado uno de los mejores raperos y los raperos actuales o sea los raperos más duros cristi critican y estuvieron hace un tiempo hace un momento en tiradera con residente criticándolo en todas las redes sociales además a capela le dejó también dicho recientemente en el número uno indiscutible el campeón todo el mundo le tira a él auguro que hoy va a ser un día de puro mierder y les voy a explicar por qué acabase hay una lista que es la lista de los mejores raperos según billboard me estaba leyendo estaba leyendo reportajes estamos trabajando con el post para subirlo aquí en instagram y en todas mis redes este y hoy a las tres de la tarde lo vamos a estar discutiendo en molusco y reggae de la bomba porque hay mucha gente que se va a encabronar con esa lista y yo estoy disfrutando mucho lo puedes escuchar número uno y número dos o sea tú te captas o sea obviamente entiende que si es por los números pues sí posiblemente pues villana antillana puede estar más arriba por la música tuya actual y obviamente siendo un tipo completamente honesto porque en la época que tú estuviste no tenían no tenían el streaming eso pues lo podemos comprender para que te interrumpa villano hay que ver cuánta cantidad de público del rap consume la música de villano definitivo definitivo eso también es definitivo y ahora pregunto tú entiendes que tú después de bicosí debe estar en ciseja claro que sí y podemos y te molesta el número uno de residente no te molesta el número uno de residente en esa lista vuelvo y te repito los números de residentes han superado mucho que los números de nosotros otros raperos que comenzamos o sí lo vuelvo y te repito si es en base a la a la popularidad actual sí es que es que es que precisamente no estamos hablando saludos cejas a mí por acá no estamos no estamos hablando de popularidad como tal estamos hablando de longevidad y otros tantos o sea hay muchas evaluaciones no solamente la vigencia actual ni la popularidad estamos hablando a través de la historia yo creo que es un poco para mí un poco para mí es muy injusta esa lista es lo que tengo que decir yo también hay muchos artistas que no no estuvieron ahí yo de verdad me sorprendí cuando me incluyeron a mí usualmente me sorprendí de verdad pero te diría que residente tuvo una corrida tuvo un tiempo largo y sabes estuvo en el top mucho tiempo todo el mundo ha tenido su momento y el de él estuvo muy bien además de todos los premios que ganó y muchas cosas eso lo de residente en verdad no 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 es una cosa que incomode tanto como otras artistas que están en esta lista muy bien o sea que el hecho de que el hecho de que o sea que esté y obviamente lo decimos con mucho respeto porque hay que meter 20 disclaimers porque rápido dicen que es transfobia y todos los que terminen en fobia y no es esto pero al final del día tú entiendes que o sea villana antillana john mico no deberían estar en esta lista john mico la catalogamos rapera yo no catalogo john mico rapera rapera la católoga en verdad no rapera rapera bueno yo no trapera si trapera por eso ella hace música pues lo que es comercial ahora más tirando pop para en vivo no sé cómo sería trap pero pues si por eso si tengo opinión o sea que en si sea con